¡Hola, Albertosaurio! ¿Qué hice, Paco? Pues nada, todo muy bien en nuestro dinamundo de... ¡Hostia, Paco! ¿Qué es eso? ¡Dios santo! Es un meteorito que se aproxima a la Tierra. Espérate, voy a usar los teleféricos. Ah, no pasa nada, Paco. Simplemente es un botón para hacernos... ...hiembros cósmicos. Los cuales recientemente participaron en una encuesta exclusiva para decir el tema para este vídeo. Y finalmente, después de un tiempo, salió como más votado el anime de Kimetsu no Yaiba. Así que, bueno, 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 insisto. Si te gusta este anime, me parece perfecto. Y si no te gusta, pues también me parece perfecto. Todas y todos tenemos nuestro derecho de que algo nos guste o no nos guste. ¿Vale? Pues venga, vamos con el agárralo bien, brother. La historia de Kimetsu no Yaiba en 10 minutos. ¡Qué bonito es vivir en la montaña! Suficiente la coffee referencia. A ver, es cierto que me he pasado una temporadita hablando solo de videojuegos. Pero aún así, entre partida y partida, también es verdad que me veía algún que otro anime. Como por ejemplo, Super Crooks, Stone Ocean de Jojos y también la serie de la que hoy vamos a hablar aquí. Pero un inciso. Yo es verdad que hace un tiempo dejé de resumir las series, películas y videojuegos de los que voy a hablar. Simplemente porque si te la has visto, ¿pa' qué te la voy a volver a contar? Y si no te la has visto, pues te invito a que te la veas porque se vienen spoils. En verdad yo hago lo que me sale de los cojines incisos. Me vuelvo en lo harto de la montaña con mi familia y huelo bien. ¡Ay, que han matado a mi familia! Espérate que salvo a mi hermanita. Tu hermanita es un demonio, bro. No pasa nada. Es verdad, bro. Agárralo bien, brother. Vamos a entrenar, vamos a pelearnos, vamos a seguir entrenando, vamos a pelearnos, vamos a dejar de entrenar, vamos a pelearnos. Vamos a entrenar con más gente, Michael Jackson. Hola, somos los admin. ¡Vámonos en el tren! Hola. ¡Ah, me muero! Pues vamos a dividir la película en capítulos y si eso metemos alguna cosilla nueva y ya luego si eso... ¡Eja! ¿Ya? Bueno, pues venga, vamos a los puntos. Uno se da cuenta de que ha visto muchas series anime cuando ya es capaz de desarrollar un detector mental que percibe que algunas cosas se repiten una y otra vez en los animes. ¡Verdad! Pero es que el anime es así. Que sí, que sí, déjeme terminar, mi estimado. Y con Kimetsu no Yaiba me ha pasado que es cierto que tiene sus clichés típicos del anime. Como por ejemplo, sin ir más lejos, en el primer capítulo cuando Nezuko intenta comerse a Tanjiro porque se ha convertido en un demonio pincha papas, pues aparece el admin y dice... ¡Bro! ¡Oh, que ella es diferente! Es verdad, bro. Don Pepe y los globos. ¡Qué casualidad! Pero a ver, que no lo digo como algo malo, porque yo ya tengo asumido que este tipo de cosas de cómo es el protagonista, pues el poder de la casualidad y es verdad que hay que entrenar y luego luchar y entrenar y luchar como hemos visto en Tropecientos Shonen. Pero la verdad es que a pesar de que conforme iba viendo la serie, pues me daba cuenta de los clichés y tal, no me incomodaron demasiado porque... Porque... ¡Tremendos combates socios! Si la acción queda bien con música del Doom... Está bueno. Y me gusta cuando un anime va al grano, porque es cierto que tiramos de clichés y tenemos mucha fe, pero aquí lo que queremos ver son tremendos putiasos. Y se nota que Kimetsu no Yaiba ha sabido aprovechar esto. Porque la animación de los combates se ve bastante, bastante bien y ya sabéis que yo valoro mucho la animación. Además, no estoy seguro, pero creo que han utilizado modelos en 3D en algunas escenas, pero están animados de una forma que a veces me hacen dudar mucho que sean modelos 3D. Y bueno, hay momentazos como por ejemplo cuando Senitsu pega el sablazo, o Inosuke vs Tanjiro, por decir alguno así por encima. Pero, oh, supongo que os estaréis preguntando quién es este Kenny de Saupar versión anime y el fan de Pumba del Rey León. Es que esa es otra, esta serie tiene personajes muy molones. ¡Oh, sorpresa! Me gusta el personaje de Inosuke, que es más vasto que el que se pone las lentillas con una excavadora. Pero es que en general se nota que han hecho un buen estudio de diseño de personajes y han sabido plantear bastante bien el concepto de época de los samuráis con colores pop art. Solo hay que analizar a Tanjiro para darse cuenta de esto. Pero, veamos, a simple vista si solo contemplamos esta silueta podríamos decir, pues, personaje anime número 700. Podrían haberle puesto un peinado super extravagante o ropa super exagerada, pero no. Simplemente añadieron esto. Y solo con esto este personaje se convierte en Tanjiro. Mola el tema del diseño de personajes, ¿eh? Me gusta que Kimetsu no Yaiba haga sus personajes llamativos, pero lo justo. Y también me resulta llamativo cómo han jugado con los colores para que destaquen del escenario. Y bueno, es verdad que Musan se parece a Michael Jackson. ¿Por qué? Pues, yo que sé, socio. Y sobre la historia, pues, bueno, está bien. Aunque es eso. Lo que más me ha molado son los personajes y la acción. Lo demás lo voy a dejar para la conclusión. No me he leído el manga, pero algunas personas me han comentado que el anime está bastante bien adaptado. Y que por lo visto ha terminado. O sea que tiene un final, así que cuidado los comentarios que me veo algún graciocillo haciendo el tremendo spoiler. Pero vamos, que uno quieras o no se acaba enterando de cosas. Ah, si hay cosillas que he oído del final de Kimetsu que... Uy, uy, uy. Ah, pero espérate, espérate, espérate. Lo que hicieron de la película del tren y después sacar la película dividida en capítulos... Pues, por supuesto que no me gustó nada. De hecho, yo estaba viendo y dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque evidentemente yo me vi la película primero y después los siete capítulos. Que es verdad que tiene cosillas nuevas, pero vaya, que han hecho el trucazo. De hecho, yo no sabía bien si era una segunda temporada o yo qué sé. Yo empecé a pasar capítulos y si veía algo que no salía en la peli, pues lo paraba. Pero luego pude ver los capítulos de cuando llega Uzue y dije, bueno, ah, vale, esto es nuevo. Pero vaya, que ese trucazo no me ha gustado nada. Pero bueno, de momento lo que llevo visto de Kimetsu no Yaiba... Pues me gusta y me gusta que sea sincero con el espectador y le ofrezca Doom. Que nos ofrezca Doom y eso qué significa, Ergath? Dar hostias a demonios. Es verdad, bro. Y bueno, ya está, Twitch, Twitter, Instagram, suscríbete y si quieres apoyar a este canal, hazte miembro cósmico. Muchas gracias y hasta luego.